En rueda de prensa la Policía Nacional informó sobre la captura de dos sujetos indicados del porte ilegal de armas de fuego y hurto. A los capturados se les halló en su poder prendas de uso de la electrificadora de Santander. Esta vez desarticulamos una banda dedicada al hurto. Los sujetos que se movilizaban por el sector del barrio La Campana y el sector del terminal, la patrulla maliciosamente solicita una requisa e identificación de personas. Es así como le encuentran en su poder a cada uno de estos individuos un arma de fuego tipo revólver. Estos individuos portaban un maletín y en su interior portaban uniformes o elementos pertenecientes a la electrificadora de Santander. Según las autoridades estos sujetos habrían llegado de otro lugar con la intención de hurtar residencias haciéndose pasar como empleados de la empresa de energía. Estos delincuentes lo que pretendían era suplantar y hacer de la electrificadora de Santander con el fin de cometer algún tipo de hurto a residencias o llevar a cabo algún tipo de fleteo o hurto bancario. Es decir, estos delincuentes eran de alta peligrosidad. En este momento nuestros investigadores están confirmando y corroborando qué otros antecedentes o en qué otros episodios pudieron haber participado. La policía pidió a los ciudadanos consultar en las empresas de servicios cada vez que personas lleguen a sus domicilios a hacer revisiones.